Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 11. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos. La mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo, lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios.